En todo esto que estamos viendo hay una muy buena noticia, porque parece que el señor Feijóo empieza a tomarse en serio, poder ser el próximo presidente del gobierno y sobre todo después de decir que va a ir derogando diferentes leyes de Sánchez. La verdad que son pocas para el desastre legislativo que ha ido creando este señor. Miren ustedes lo que dice la siguiente noticia. Las leyes que derogará Feijóo si llega a Moncloa de la ley trans a la de Bienestar Alimán. Por un lado va a derogar la ley trans y bienestar alimán, como hemos dicho, la de ley de memoria democrática y luego hacer modificaciones a la ley de eutanasia o la actual ley de educación y también la ley del aborto. Y por supuesto tendrá que hacer una modificación a la reforma laboral. ¿Cree usted que son suficientes arreglos al desastre legislativo? Porque directamente Sánchez ha utilizado el Congreso de los Diputados como prácticamente ha reventado el código penal de leyes, cambiándolo de arriba abajo y luego otra serie de leyes que son casi un ataque a la humanidad. Vamos a ver si Feijóo cumple con todo esto que está diciendo. No sé si es suficiente o suficiente, pero me parece que es bastante. Lo que hace falta es que lo cumpla después. Y dado que el compromiso es tan grande por parte del presidente del Partido Popular, me parece que es casi imposible que se pueda olvidar, por lo menos de lo más, de las leyes más relevantes que él ha mencionado. Ahora, fíjese esto en una cosa, don Jesús, que probablemente lo más importante que tiene ahí Pedro Sánchez, incluso si se produce la victoria del Partido Popular con Vox, que en principio parece que se puede producir, pero no hay que dar el partido por ganado, la derecha no debería dar el partido por ganado todavía porque las elecciones se tienen que celebrar. Pero lo más relevante de todo para Sánchez es que se le queda un tribunal constitucional controlado de arriba abajo por él. Y que con ese tribunal constitucional puede hacer, no digo lo que quiera, pero sí muchas cosas para bloquear y para blindar determinadas reformas legislativas que ha hecho el Partido Socialista y que probablemente ese tribunal constitucional va a evitar que se puedan modificar.